Hemos estado hablando de que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser más salvo Eres salvo por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario Pero también existe una gracia como favor Pero nota que interesante porque dice, mira como late la gracia en este texto Dice cuando el Señor te haya introducido, no quizá tal vez puede ser lo más seguro que quien sabe, no Cuando el Señor te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Luego dice en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, no hiciste nada Casas llenas de todo bien, lavadora, refrigeradora, licuadora, lavadora de platos, todo Casas llenas de todo bien que tú no llenaste Cisternas cavadas que tú no cavaste, nunca cogiste la pala, nunca te sudaste la gota gorda Viñas y olivares que no plantaste Eso es gracia, eso es bendición de Dios Eso es lo que hace la gracia favorecedora Bendecirnos Abrir la ventana de los cielos para que nosotros podamos caminar precisamente bajo cielos abiertos de bendición Ahora, muchas personas le tienen miedo a la bendición Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la bendición Lo que tenemos que tener cuidado Lo que tenemos que tener sumamente enfocado en nuestros corazones Es como dice, cuídate de no olvidarte de Jehová En el capítulo 12 de Génesis Dios le está dando instrucciones a Abraham Y Dios le dice que salga de la tierra Dice, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás bendición Diga, bendecir y ser bendición Aun y cuando tenía que empezar de nuevo Abraham no tenía problemas con un nuevo inicio Hay personas que quizá nos están en este momento agobiando en su corazón O están agobiándose en su corazón porque dicen Yo tuve un negocio, yo tuve una empresa, yo tuve una bendición y la perdí Tuve problemas financieros, tuve problemas con la situación financiera que hay en el mundo Yo llegué a tener, yo llegué a ser Llegué a tener, llegué a ser Y ahora tengo que comenzar de nuevo Abraham no tenía miedo a comenzar de nuevo Dice la Biblia que Dios le dijo Deja tu tierra, deja tu parentela En Aram, bueno Abraham nació en Ur Luego se fue con su papá a Aram Ya en Aram era bendecido Era próspero Era hombre de negocios Y Dios le dice de un momento a otro Deja Aram Deja tu tierra Y a tu familia Y ven a la tierra que yo te prometí Y yo te bendeciré Te engrandeceré Y serás bendición Y entonces Abraham salió de su tierra Dice el libro de Hebreos capítulo 11 Que Abraham salió sin saber a donde iba Pero por fe lo hizo La bendición no estaba en el desierto Ni la bendición estaba en la llanura La bendición no estaba en la tierra La bendición estaba con él ¿Por qué? Porque Dios le dijo No solamente tú vas a tener bendición Sino que tú mismo serás bendición Iglesia tú y yo No solamente recibimos bendición Somos bendición Diga yo soy bendición Díale yo soy bendición Ahora esto que significa Que no solamente tenemos bendición Sino que producimos bendición Porque ser bendición Es la capacidad de producir bendiciones Ser bendición es ser una fábrica De bendiciones Ser bendición es la capacidad De producir bendiciones Desde la bendición que yo soy Puedo producir bendiciones Bendiciones son esos regalos de Dios Bendiciones son esos dádivas De Dios en mi salud En mi paz En mis finanzas En mi ministerio En mi liderazgo Esos son bendiciones Desde la bendición Como yo soy bendición No solo tengo bendiciones Sino que soy bendición Yo puedo producir las bendiciones Entonces no tengo problemas No tengo problemas En salir de mi tierra No tengo problemas De empezar de nuevo Hay gente quizá Que lo ha perdido todo O hay personas Que nunca han tenido nada No te preocupes No tengas temor Si lo perdiste todo Por la razón que sea La gracia favorecedora de Dios Te va a restituir Te va a bendecir Viene tiempo de restitución Viene tiempo Tú vas a producir bendición Si Dios te bendijo una vez ¿Por qué no te vas a bendecir La segunda y la tercera y la cuarta? Si una vez fuiste próspero Si una vez fuiste bendecido Si una vez viste la gloria de Dios En tu casa, en tu familia En tus negocios En tus finanzas En tu salud Si una vez ya caminaste en bendición Puedes comenzar de nuevo Si lo has perdido todo O si nunca has tenido nada Puedes tener un nuevo comienzo Y cada nuevo comienzo Es llevándote de gloria en gloria La segunda y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera